Ya me metí, nadie me detuvo. Oigan, ¿cómo están? Mira, ya estoy grabando. Ya estoy grabando, grabando. Llegando, llegando, ¿cómo están? Feliz viernes. Yo soy Eli Rebelli. Una vez más, saludándote. Les prometí que les iba a tener el inventario para la subasta del día de mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es el inventario de Otay Auto Action. Estamos localizados en el 8968. Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Es el código postal. Arrancamos porque hay muchos carros que ver. Ahorita que llegue a la parte de allá, voy a voltear la cámara, obviamente, para que ustedes puedan ver los carros. Empecé el video desde allá para poder platicar y avanzar con lo que tenemos para hoy. El inventario. Recuerda que tú tienes la oportunidad de venir los viernes en persona. Aquí hay personas que hoy decidieron venir porque las puertas están abiertas. Es una subasta gratis, una subasta pública. Una subasta que no importa si tienes un dealer de carros o no. Tú puedes venir de igual manera para que llegues con nosotros en el 8968 Otay. Es en Otay, pero es Siempre Viva Road, en San Diego, California. Ahí va de nuevo, 8968. Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. para que te ubiques. Es la última salida antes de que te vayas a Tijuana. La última salida para todos los que conocen aquí el área es gratis, es pública y el día de hoy las personas tienen la oportunidad de venir. Ojo, te lo explico para que les quede bien clarito y no tengan dudas. Ojalá me pueda explicar. Esto me preocupa mucho el poderme explicar porque hoy es día de registro y día de ver los carros en persona. Solamente el viernes puedes pasar. Saludos a Cancún, Oliver. Gracias. Thank you, thank you. Espérenme, déjenme acomodar esto. Sorry. Cancún, qué padre, ¿no? Y yo aquí, y la desvelada. Yo ando desvelada, pero contenta. Bueno, les decía, puedes venir en persona 8968 Siempre Viva Road es pública. Fidel, como estoy mencionando, puedes venir en persona 8968 Siempre Viva Road San Diego, California 92154 cerquita de la Garita Otay. Es pública, es entrada gratis. Solamente los viernes te permiten entrar. Miren la cantidad de carros que hay que ver para hoy y mañana sábado vamos a tener la subasta online. Entonces, no sé qué están preguntando aquí. ¿Ya se puede ir a comprar? No, la subasta son... Es que me preguntan cosas que luego estoy contestando. Qué chistoso, qué chistoso, qué chistoso. Bueno, a Indianápolis el saludo, Pepe Lozano. Ok, ahí voy otra vez, espero no. Voy a decirlo una vez, chicos, y espero poder explicar todas las dudas que ustedes tienen así de una vez para voltear la cámara y en el transcurso del video, si tienen una duda, con todo gusto les vuelvo a repetir lo que ya les dije. Ok, bienvenidos. Este es el inventario. Te voy a mostrar el inventario que tenemos para la subasta de mañana. Mañana la subasta es online únicamente. Hoy puedes venir en persona. Mañana no se permite gente, tienes que apostar a través de una página de internet. Ahorita vamos a ver si hay un BMW. Debe de haber porque sí sale. Entonces, hoy vienes a ver el inventario de los carros. Les voy a ir ya enseñando los carros porque... vamos a tardar un montón con el video y tampoco no quiero que se me aburran con un video tan largo. Estos son los carros que vamos a tener el día de mañana. Yo te voy a mostrar rápidamente con la camarita lo que tenemos. Me voy a ir de dos en dos. Lo que ves es lo que hay. Tú siempre puedes accesar el inventario en el www.otaiautoactions.com Ahí está. Dice, Chafas, no es pública solo online. Bueno, sí es pública en el momento que tú puedes venir hoy con puertas abiertas y puedes traer tu escáner y no está Chafa. Yo creo que es una manera muy responsable de todavía después de la pandemia seguir. Eso depende de las empresas. Tú igual ya puedes andar por la vida sin cubrebocas. También aquí se permite obviamente, pero por alguna razón aquí la gente no ha decidido hacerla pública. ¿Por qué? Pues no sé, por cuestiones de salud, por cuestiones de pandemia es lo que a mí me dijeron que era la razón por la que todavía no están abiertos aunque ya se pueda. Pero bueno, en fin. Y además nada de Chafa, aquí te vas a encontrar un montón de carros buenos porque la mayoría son carros donados, donados por agencias, agencias que han donado su carro para una buena causa y que tú puedes adquirir y que en el momento que tú también compras el carro, aquí estarás donando a una fundación. Todos los carros son legales, lógicamente. Muchos de los carros ya traen sus placas pagadas. Tienes que venir a verlos. La oportunidad se te da hoy viernes que es puertas abiertas. Ojo, subasta pública así es. Es entrada gratis. Puedes venir hoy como las personas que hoy decidieron venir a ver el carro. ¿Para qué? Para que mañana cuando tú apuestes a través de internet, a través de la página, pues ya sepas qué es lo que viste, qué es lo que te gustó. Eso está muy padre porque acuérdense que de la vista nace el amor y entonces hay que estar aquí presentes para que veas todos y todos los carros, ¿va? Entonces ahorita voy, voy, voy mostrándoles lo que tenemos y voy a revisar. ¿Qué es inglés? Me dice Tim Moore. ¿Sabes qué? Estamos aquí. Estoy mostrando el inventario para mañana. We are still doing the auction online only. You have the opportunity today to come over and see all the cars you want or you like. This is free entry. We are located in 8968 Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154 is the zip code. So it is open today for the inventory and registration. You need to come 9 p.m. I mean, 9 a.m. 9 a.m. to 3 p.m. What we give you, Tim, buy your number that you can use for tomorrow. If you come over today, we receive the deposit. If you attempt to buy one car, we need a cash deposit for $500 for one car only. If you want to buy three, four, or more cars, you need to leave a deposit for $1,000. So this is the way that it's worked. So come over in person today, only Fridays, and for tomorrow the auction is online. Online. Así es, qué bueno. Ay, así funciona la cosa y nosotros estamos por acá. Les vamos a dar un número de registro también. Si tú quieres venir el día de hoy, miren este, que ya está aquí. Los carros están disponibles. You can check the car, you can check everything, the engine, everything. We have a lot of models, makes, years, the trucker, Toyota, everything here, Volvo. Y bueno, vengan porque están buenos. Miren, les voy a voltear el Mini Cooper, si eres fan de los Mini Cooper. Aquí, aquí hay muchos. ¿Qué más? Hay más de 200 vehículos, también tenemos motocicletas, more than 200 vehicles and motorcycles. Sometimes we have motorhomes also in boats, but you need to check the page. You can only go ahead and check the page. www.youtboxyons.com and you can check the inventory that is up every Wednesday. Para todas las personas que quieran checar el inventario, todos los miércoles ya lo ponemos en la página, pero no hay nada como verlo en la camarita. We are live right now, broadcasting live. Estamos aquí. Y bueno, viéndolos, ah no, esto ya se los enseñé, me voy a ir por este lado y bueno, esto es lo que hay para mañana y tú también puedes ver la subasta si quieres verla a las nueve de la mañana, puedes poner la subasta nueve de la mañana. Ahora sí que por aquí, por el Facebook. We have in the auction tomorrow, 9 a.m. If you want to watch the complete auction, you just go ahead and through this page so you can check the auction, 9 a.m. We start sharp, 9 a.m. sharp. Bien puntuales que empezamos, super, super puntuales. José Velázquez, ¿cómo estás? Gracias por las flores. ¿Ustedes cómo están? Yo estoy desvelada porque ayer fue mi cumpleaños. Happy birthday. Y bueno, aquí les estoy mostrando un poquito de lo que va a haber. Tú puedes venir. Vamos entonces a seguirte mostrando lo que es. Mira, aquí están. Saludos desde Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, el bello puerto. Gracias. Yo te estoy mostrando lo que hay y que voy con mi camarita para que tengas esa oportunidad de ver. Cuando tú vengas aquí, también puedes checar. Miren este, qué bonito. Está nice el interior. Veanlo. Súper cuidado. Les gusta. Este es un Ford. Ahí lo tienen. Y de la misma manera, tú puedes venir revisar los carros. También este, pues ahora sí que traer el escáner. Tú puedes traerlo. Y luego, pues ver aquí, ¿no? El show. ¿Cómo está? Venga, venga. Ahora el bello. Hay de todas las marcas. Ahora sí que los colores. Marcas donde se rompen las olas, dicen Mazatlán, Sinaloa, venga. Bueno, ahí estamos. Y esto es lo que hay. Seguimos, seguimos. Te voy a mostrar. Esto es lo que va a haber para el sábado. Puedes venir los viernes, recuerda. Los viernes están abiertas las puertas para ti, para que vengas con quien tú quieras. Todas las llaves están pegadas. Aquí está el Jetta, aquí está el Beedle. Aquí tenemos este por acá que la gente, bueno, ya está revisando en persona en el 89. Este es el interior del Beedle. Y lo que yo quiero hacer con la cámara, miren este Infinity, chulo que está. It's really nice car, ahorita les suban y vamos para acá el Versa y luego este, pero ahorita les voy a enseñar el Infinity primero y vamos a abrirlo también porque de esta misma manera que yo estoy, no me le arreglamos los aseditos y ya queda y listo. Pero de todo lo demás está bien, todos estos carros prenden, corren, caminan, todos estos. Y acá estamos, véanlo, este es el Infinity, este que está acá, ahora este Mazda, hay muchos y mucho que ver. Este es el inventario, esto es lo que se va a subastar el día de mañana y bueno, aquí estamos mostrándote en vivo el inventario caminando entre los carros para que tú puedas saber, miren el Jaguar, el Jaguar, aquí está y ustedes pueden tener esta oportunidad de venir en persona, gracias, gracias, gracias por conectarse, que sea un bendecido día para todos, feliz viernes, viernes social, viernes de pasarla bien, feliz fin de semana, seguimos recorriendo los carros que tenemos, recuerda, mañana vamos a ver este inventario y pues, ¿qué les puedo yo decir? nada más que si no puedes venir el día de hoy, te esperamos hasta las 3 de la tarde, las puertas están abiertas de 9 de la mañana a 3, los viernes, para que cheques los carros y si te decides a comprar un carro, te van a pedir un depósito de 500 dólares en efectivo, este es el Vittle, es convertible, pick up, no he visto un pick up, pero ahorita vamos, mira aquí hay uno, un Frontier, para ti que estás preguntando del pick up, nada más dame chance, porque estoy tratando de mostrar todos los carros, este es el Nissan, aquí está un pick up, el Frontier, como te dije, así está por aquí, si quieres verlo, te lo pongo un poquito más cerca, seguimos viendo por acá el Nissan, no sé qué motor trae el Honda rojo, no tenemos esas especificaciones, cuando tú vengas acá en persona, puedes preguntar y se te va a dar toda la información del carro, yo lo único que te puedo apoyar el día de las subastas es con la marca, el modelo, este, y ya, Long Beach, saludos Alejandro, gracias por conectarte, que dice la vida, gracias a todos ustedes por estar viendo lo que vamos a tener el día de mañana, mañana los invito a ver el video, la subasta en vivo, a partir de las 9 de la mañana, hora del Pacífico, no sé en dónde nos ves, pero gracias por estar con nosotros conectados, el Honda, y hay muchísima variedad de carros para todos los gustos, las marcas, los presupuestos, más de 200 vehículos, y seguramente vas a encontrar el tuyo, ven con quien tú quieras, puedes traer el escáner a un mecánico, para que revises el carro y estés bien seguro de tu compra, le ponen algún sanitizer a los carros, pues la verdad es que no lo sé, ahorita le preguntamos a algunos de los chicos si tienen sanitizer los carros, este, pero, no lo sé, ahorita pregunto a alguien, si anda por aquí trabajando algún chico, miren esta que enterita está, es la Juke, de la Nissan, enterita, bonito este carro, así como para ti, si lo quieres, ven para acá, que aquí lo tenemos disponible, ese es el Nissan, el Cube, el Cubo, y bueno, pues, yo tampoco creo que les pongan sanitizer, ¿no?, a los carros, pero si no, tráete tú, tú, tú la hizo el potente y échale, porque la verdad lo dudo, Ciudad Juárez, como puedo apostar por internet, preguntan, pues es que no se hacen envíos a todas las personas que están, este, queriendo comprar carros de más lejos, no se hacen envíos, pero, bueno, depende, mira, ahí está Fabi Gutiérrez que tenemos el contacto de ella, por si quieres llevarte el carro a México y lo puede, este, te lo puede hacer llegar en toda la República Mexicana siempre y cuando ella me explicó que sean carros solamente del 2012 o 2013, entonces, ahí ya sí tendrías que ver tú la manera, pues, de contactarla, que dejamos el dato siempre en el video de la subasta, el contacto de ella, por si te decides a comprar de esa manera, pues ya le eches un teléfono y le digas que quieres, pues también que te lo envíen, pero ya el costo y todo eso, pues lo tendrías que ver directamente con ella, Fabi Gutiérrez, miren, este es el interior del QF, aquí estoy, pasando la camarita, son un montón de carros, para mañana, hay solamente una subasta, una subasta por semana que es todos los sábados por la cantidad de carros que se subastan semana a semana, la Commander, ¿cómo puedo comprar desde, es que no, es que como voy caminando muchachos, no los alcanzo a leer, ¿cómo puedo comprar desde Chihuahua? Ok, te acabo de contestar a ti, justamente a ti desde Chihuahua, lo mismo, te digo, nos hacen envíos pero tendrías que contactar a Fabi para que te ayude con todo eso a llevarte el carro, el costo no lo sé, te lo vuelvo a repetir, creo que a ti fue el que vi el comentario y te contesté, son los carros que para mañana tenemos, voy rapidito para que ustedes se den una idea, la Expedition, hay un montón de carros, y bueno, vamos a continuar muchachos, una disculpa si no alcanza a leerlos, todos los comentarios, voy entre los carros para que ustedes puedan verlos más de cerquita, la idea es que tú sepas, mira acá hay otro pick-up, o qué es, si es pick-up, sí, sí es, la F-150, la troca, como le dicen ustedes, pick-up, troca, camioneta, la Ford F-150, se las acerco un poquito más y de esa manera tú puedes llegar, te digo, en persona, los viernes solamente, vamos a ver si, ah, miren, ahí está abierta la puerta, de aquel lado se las muestro ahorita, porque ahí está, está abierta de aquel lado, déjenme, les pongo así la cámara para que puedan observarla mejor, aquí está esta camionetita Pathfinder y luego les muestro el interior que está así, los carros ya están abiertos, con la llave pegada para que tú llegues y también pues puedas revisarlos, prenderlos, que al final de cuentas es lo que queremos que te vaya seguro y segura de tu compra, los viernes puedes entrar en persona, ojito, viernes solamente es de estar aquí en persona en el 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, si ahorita, ahorita no tengo a la mano el número de, hey, ¿cómo estás? de Fabi Gutiérrez, salúdame, mira, yo así, ignorada, todo bien, ¿y tú? Invitando aquí a la gente, ahora voy para acá, y bueno, esa es una parte de lo que vamos a tener, el contacto de Fabi Gutiérrez, ahorita te lo pongo, es que lo tengo en el otro video de la subasta, si quieres ver cualquier otro video de la subasta, este, ahí está, ahí lo tenemos, nada más busca el video donde está empezando la subasta y ahí está el número telefónico porque es un número de Tijuana, no lo tengo aquí a la mano, pero siempre te lo vamos a poner ahí en los videos de la subasta, es donde lo puedes conseguir, este, para que le llames, aquí está Hyundai, ahora vamos a otra parte que hay aquí de carros, y seguimos, seguimos, y hoy te pueden registrar, digamos que vienes hoy, ves los carros, ya sabes a cuál le quieres apostar, dejas tu depósito por un carro en efectivo, nada más efectivo, 500 dólares por un carro, y si vas a comprar más de dos, el depósito que se te requiere es de mil, ok, solamente para que sepas, aquí está Murano, todos estos son los carros que vamos a ver mañana en la subasta, que por cierto, te invito a que te conectes en el video aquí por esta página de Facebook para que podamos ver en cuánto se van a ir los carros, si es la primera vez que ves el video, bienvenido, esta subasta funciona de esta manera, te enseño el inventario, y es todos los sábados, la subasta comienza los sábados a las 9 de la mañana en punto para que te vengas, bueno, ahora sí que a gustito, o más bien para que te acomodes bien mañana en lo que estés haciendo, si vas a estar por ahí descansando y te levantas, vas por tu snack, tu desayuno y aquí vamos a estar, ahora te voy a mostrar estos de dos en dos, la Escalade que también está aquí, todos estos carros están disponibles y recuerda, corren, caminan, mañana los vamos a ver andando, esto es el previo, lo que vamos a tener para el día de mañana para que, ya vayas teniendo en mente y si un carro te gustó, pues sepas en cuánto se va, varía mucho los precios, lógicamente, porque es una subasta, entre más le apuestan, más sube el precio, hola de Tijuana, Baja California, ¿cómo estás? Nonis Ramírez, gracias por estar nuevamente aquí en el video, los saludo con mucho gusto y bueno, es este, que es un Volvo y así es como está el carro y ahora vamos de aquel lado porque nos faltan todavía más carros que ver, les voy a mostrar las motos que hay y bueno, así funciona, semana a semana se hace la subasta, los viernes son de registro, te podemos registrar si quieres participar en la subasta online los sábados, para poder hacer eso, ven aquí los viernes como toda esta gente, miren, este es el interior del carro, este que está acá, y así como la gente que hoy se ha dado cita, tú también puedes venir, si hay inventario online y lo puedes ver a través de la página de internet, www.otaiauroactions.com nada más ponen la palabra, la S a la palabra auctions y ahí está, el inventario, las motos que vamos a tener el día de mañana son estas y les echamos un ojito y si te gustan las motos, aquí hay varias, de aquí también, bueno, vamos a descubrir mañana en cuánto se van y seguimos, todos estos carros que se ven acá de este lado, pasemos al área de los carros muertos, estos carros no corren, no caminan, todos estos que ves de este lado, todos, 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 cuando tú veas la numeración 300 en el video, estos carros significan que no corren, no caminan, sin embargo, también te los puedes llevar, pues ahora sí que a un precio menor, ¿no? Dado que no corren, no caminan y ya sabrás tú si lo quieres arreglar y también si este, bueno, lo quieres para alguna, quítale alguna parte o no sé qué, vamos a ver el barquito que también estará, yo creo que disponible, y es lo que te decía, el inventario va cambiando semana a semana, aquí lo tienes, y luego también está este morro, que también hablábamos de que se van agregando carros durante la semana, y aquí está este, que todavía no le veo el número, así es que no estoy segura si se va a subastar, pero igual sí y al ratito ya lo acomodan y lo ponen y este truck que está aquí para las personas que de repente también preguntan por camioncitos, troquecitos, ahí está, y seguimos, porque hay una parte más acá que te quiero mostrar antes de que el video se acabe, seguimos con más carros, aquí está este, mira, look at that, qué bonito, ¿verdad? están muy enteros, alguien me preguntó por un BMW, aquí está este, y ya mañana cuando comencemos la subasta te voy a estar dando la información sobre las marcas, el modelo, la información de millas si es que las dicen, pero tú puedes venir aquí en persona para ver las millas, para saber en qué situación está el carro, son carros donados a través de agencias y de esa manera tú podrás, pues ahora sí que preguntar cómo está el carro, si se le debe algo o no, no todos los carros deben placas, algunos sí, otros no, entonces todo eso es cuestión nada más de estar presente, de venir a preguntar, porque obviamente pues tú puedes ver también el inventario en la página web, en la página de internet, en el triple W o tayauroactions.com pero pues no es lo mismo, es mejor que vengas en persona porque ya los estás viendo, ya los puedes prender físicamente, ya estás frente a ellos, ya puedes saber oye este si me gustó, a este le sonó algo o no le sonó nada, esa es la idea de que tú puedas entrar los viernes antes de apostar el sábado, cuando tú vienes el viernes y puedes ver todos los carros que estamos viendo, tú también los puedes ver, te puedes subir, los puedes prender, le puedes meter la maquinita del escáner para revisarlos, traer a un mecánico, si te gusta algún carro, te van a recibir el depósito en efectivo, te vas a la oficina, si estás pensando en comprar un carro, les vas a dejar 500 dólares de depósito en efectivo, si te gustaron dos o más carros, el depósito es de mil dólares, todo es en efectivo, no tarjetas, solamente trae una identificación que esté vigente, el efectivo, que eso es todo lo que te van a pedir y si no llegaras a comprar nada, el dinero se te devuelve, es una pregunta frecuente, si no le apuestas a nada, el dinero se te devuelve, pero ojo, si apostaste en la subasta y ganaste el carro, si algo ya no lo pagas, entonces perderías el depósito, lógicamente, entonces hay que estar bien seguros de la compra y por eso es importante que vengan antes para que aseguren, acá está otro mini y este es de Prius, que no pueden faltar acá, y también te vamos a dar el viernes un número de comprador para que puedas participar en la subasta el sábado que es a las 9 de la mañana, el Prius, este carro que no puede faltar, y bueno, esto es nada más echarle un ojito a lo que vamos a tener para nuestra subasta, gran subasta del día de mañana, una subasta que por el momento todavía se hace por internet, pero que en cuanto den luz verde para que todo mundo ya pueda estar aquí, obviamente te vamos a esperar con puertas abiertas para que vengas con quien tú quieras, es entrada gratis y bueno, aquí la gente ya que se decidió venir en este viernes porque sabe, 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 sabe que hay que ver los carros y que si les interesa alguno, aquí les van a dar un número con el cual van a poder apostar mañana, para que vengas hoy cerramos a las 3 de la tarde, es de 9 de la mañana a 3, no he visto una Ranger para la persona que está preguntando, la Escalade es color perla, creo que sí, color perla la que vimos ahí, sorry, estoy un poquito retrasada con los mensajes, el horario para venir aquí a ver los carros es de 9 de la mañana, 9 de la mañana a 3 de la tarde, tienes algunas horas para venir y ver los carros y revisarlos para que apuestes como te digo el sábado, todavía es online la venta online, pero son más de 200 vehículos, 200 carros, seguramente vas a encontrar lo que buscas a un precio por supuesto buenísimo, como siempre les digo, carros buenos, bonitos, baratos, todos estos carros funcionan, caminan y si tú tienes por ahí un dinerito y buscas un carro y quieres invertir, este es el lugar, estamos en Otay, en Siempre Viva Road, 89, 68, 68, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154, y Charlotte me dice, English, please, okay, what I'm saying right now is today we have the registration and you can see all the inventory in person, it is open 9 a.m. to 3 p.m., so you come over and you can leave the deposit, if you want to buy one car, you need to leave the deposit for $500, if you want two cars or more, we require a deposit of $1,000, okay, so the auction is tomorrow, why can't I say to you it's tomorrow morning, 9 a.m., when you come over here and see the cars, you will receive a buyer's number that you will need for tomorrow, so this is the way that you can bid right now through internet only, only, if you have any questions for that, just let me know and Charlotte, I can answer to you anything you want to know, okay, thank you. Este es el Focus y este es el Spider y vamos a ver, bueno, hay algunos carros que necesitan un arreglo más que otro, pero, pero otros no, mira como este, esto es lo que te digo, you can fix this one here, if you like, you have a lot, a lot of cars you see, all models, makes, colors, prices, budgets, that is important, what is, que es esto, vean esto, que es esto, esto es un clásico, ya lo sé, para esas personas que les gusta arreglar los carros, este la verdad no tengo idea que sea, pero mañana lo vamos a ver, si alguien sabe que camioneta es esta, pues ahí lo tienen y bueno, aquí hay mucho movimiento todavía en la subasta y luego está este carro chiquito y bueno, esta es la última fila de carros que tenemos para mañana, aquí seguimos recorriendo los carros uno por uno y mostrándote lo que hay para el día de mañana, vean esto, está enterito, sí que sí, y luego aquí está abierto el, y es ecológico, ahorrador de gasolina, y este por acá, y acá y luego nos vamos de este lado, y luego por aquí, el video se va a quedar grabado, este que está acá, es una silberado, veanla, esta, y vengan para acá, listo, y pues nada, esto es todo lo que vamos a tener para el día de mañana, te invitamos a que vengas a la subasta, no a que vengas, a que vengas los viernes, los viernes si se puede, viernes de estar aquí, por favor ven el viernes, y a ver, esta persona dice, déjenme, déjenme un volteo acá y leer, que quiere saber, Zavala, Zavala Junior Mario, hi, live en Vegas, I want to place a Bitcoin, I do so online, or does it have to be in person only, you need to be in person, Mario, because today, every Friday, because you need to leave the deposit, we receive the deposit today, if you want to buy one car, you need to leave a deposit for $500, if you want two cars, it's $1,000, but you need to leave the deposit in cash only every Friday, that way you will receive a buyer's number that you can bid tomorrow on the auctions, is the way that it works, only if you come in person every Friday, you can have that number, the only thing that we need from you is your cash and your ID, non-expired ID, so that's it, that's why you have to be in person on Friday to go to the office and give the deposit, is the way it works right now, sorry, para todos aquellos, pues es que no se puede así nomás, es que a lo mejor creen, puede ser, que piensen, que a lo mejor por internet pueden dejar el depósito y luego llevarse el carro donde quiera que vivan, pero no funciona así, hay que estar en persona los bienes, entonces, recapitulando, recapitulando todo lo que hemos dicho y ya para despedirme, los viernes es el día que te abren las puertas y que puedes estar aquí en persona en horario de 9 de la mañana a 3, 9 a 3, ¿para qué? para que vean los carros y te registren para que puedas apostar por internet el día de mañana, necesitas un número de comprador que te van a dar una vez que ya dejes el depósito, un carro, 500 dólares, dos carros o más, mil dólares en efectivo, efectivo únicamente, no tarjetas, no nada, también necesitas solamente tu identificación que esté vigente y pues nada, ahora sí que ya me voy a despedir, esto ha sido el inventario que tenemos para el día de mañana, si el video te gustó, ponle manita arriba, mañana, primero Dios, estaremos transmitiendo la subasta completamente en vivo a partir de las 9 de la mañana, hora del Pacífico, para todos aquellos que nos ven de lejos y bueno, 9 de la mañana, mañana, todos estos carros estarán caminando, los veremos correr, hay motos, hay motorhomes, hay un barco, hay mucho que ver, somos una subasta que está en San Diego, San Diego, California, un día a la semana, nada más los sábados, empezamos a las 9 y te digo, hoy tienes la oportunidad de registrarte y de que dejar tu depósito en efectivo para que puedas participar el día de mañana, sin más que decir, te dejo la página de internet, www.otaiauroactions.com, gracias a todos, besos, yo soy Eli Rebeli, me despido, los abrazo con el alma, gracias, mucho cariño para hoy, feliz fin de semana y cuídense mucho y nos vemos mañana, por acá los veo, gracias, bye.